Bien cubierto Bien Javier, tíralo, es un cañón Bien, ahora vamos a la derecha No la ves a la derecha Bien, este es más corto Javier, venga Tienes que relajar A ver Venga, se pica Venga, se pica Venga, se pica Venga, hay que tocar abajo, no lo hacen el día La mano de derecha Colocada en el circuito ¡Dos! 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 El trastorno, el trastorno, el trastorno. El trastorno, el trastorno, el trastorno. 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 El trastorno, el trastorno.